Héctor Guerra en categoría BTT masculina, Rosario Cruaño en BTT femenina y Pedro López en la modalidad de e-bikes fueron los vencedores de la primera Hércules Bike & Rise Ciudad de Ceuta, la prueba ciclista organizada por el Club Deportivo Africanos de Ceuta con el patrocinio de la Consejería de Turismo y el Instituto Ceutí de Deportes. La primera etapa con salida y meta en las murallas reales fue una contrarreloj nocturna por el centro histórico de Ceuta, cinco kilómetros y medio de recorrido por puntos emblemáticos de la ciudad que se saldaron con la victoria de Sergio Guzmán del San Urbano en categoría masculina, la campeona de Andalucía Marta Ballesteros en féminas y Pablo López en la modalidad de bicicleta eléctrica. El domingo se disputaba la segunda etapa, una maratón de 41 kilómetros por los montes de García Aldave, también con salida y meta en las murallas reales. La salida fue neutralizada con el control de la Guardia Civil hasta la llegada a la zona de García Aldave. Tras el duro y técnico recorrido por el Monte Ceutí, el primer ciclista de BTT en aparecer por las murallas reales fue el madrileño Héctor Guerra, que se imponía con un crono de una hora 56 minutos y 51 segundos. La segunda posición fue para el cordobés Francisco Trujillo con una hora 58 minutos y 20 segundos, el mismo tiempo con el que cruzaba la meta el Ceutí Sergio Guzmán del San Urbano. Previamente habían llegado los primeros participantes en la modalidad de e-bikes. El primer puesto fue para Pedro López, con un registro de una hora 41 minutos y 9 segundos, seguido por los murcianos Juan Pedro Martínez y Andrés Bolarín. En féminas la primera posición era para Rosario Pruaño, del Special Bikes de Algeciras, que así conseguía superar en la general a Marta Ballesteros, que había ganado la crono nocturna del sábado. Mientras los competidores realizaban la prueba, los más pequeños disfrutaron de un entrenamiento de trialdón organizado por el club tridingo. Aunque no era una competición, los menores también tuvieron la recompensa de las medallas.